O te sacan o te sales. De un momento a otro Marisol González dio a conocer que se salió del matutino de Televisa hoy, porque ya no soportaba a Andrea Legarreto y a Galilea Montijo. Un alto ejecutivo de la televisora fue a quien apadrinó, a la guapísima reina de belleza Marisol González. Debido a esto, ni Andrea ni Galilea habían podido sacarla del matutino. Sin embargo, parece ser que Marisol ya se hartó de demostrarles que ella también tiene poder en la empresa, por lo que prefirió renunciar a seguirles viendo las caras en el matutino. Marisol González fue ganadora del certamen Nuestra Belleza en el 2002 y ahora en el 2021. Dio a conocer que ya está hasta la coronilla de ser ignorada y que Andrea Legarreto y Galilea Montijo la traten muy, muy mal. Pero no te sientas mal, ya que todo parece indicar que Marisol ya tiene nuevo empleo. Y eso sí, la ex reina les quiso dar con guante blanco a todos. Ella literalmente parece que se va con TV Azteca. Pero no solamente se cambia de empresa, no, 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 no. Marisol ahora estará en Venga la Alegría. Este programa es la competencia directa de hoy, pero obviamente Andrea y Galilea no se iban a quedar con los brazos cruzados. Ellas, en presencia de Marisol, se animaron a hacer un casting para que así la ex reina de belleza pusiera al día a una de las mujeres que la va a sustituir en el programa. Y todo parece indicar que ella será nada más y nada menos que Tania Rincón. Como si se tratase de la última voluntad de la productora Magda Rodríguez, quien tristemente partió de este mundo hace muy poco. Su hermana Andrea Rodríguez le dará una oportunidad a la conductora del muy fallido reality show Guerreros. Pero vale la pena mencionar que Tania Rincón también estuvo en Venga la Alegría. Así que todo esto parece un escándalo de saltamontes, donde unas conductoras se brincan de empresa a otra. Y simplemente parece que todo quedará igual, nada más que ellas se cambian de matutino. Además, como dato curioso, ambas fueron ex reinas de belleza. Y según lo que dice el público, ambas dicen ser muy buenas conductoras. Tanto Venga la Alegría como el matutino hoy se transmiten en horarios similares, por lo que en síntesis las vamos a seguir viendo a ambas en nuestras pantallas. Se dice que Tania Rincón ya recibió el visto bueno tanto de Andrea Legarreta como de Galilea Montijo, pues es sabido que ambas gustan tener el control y que mejor que controlar a alguien nuevo y que esté totalmente agradecido por que le den empleo. Y es que a ver, Marisol ya se les estaba revelando desde hace varios años. Desde hace mucho tiempo tanto Andrea como Galilea habían intentado de todo por sacarla del programa. Y aunque sí lograron congelarla algunos días del matutino, el padrino de la exreina de belleza siempre la volvía a incorporar. Se dice que la mayor satisfacción que tenía Marisol no era tanto el conservar el empleo, sino el sentimiento color hormiga que les hacía pasar a Galilea y Andrea. Toda esta información de igual manera fue confirmada por el periodista de espectáculos Alex Caffey, quien aseguró que el mejor desquite que tendrá Marisol González será irse a Venga la Alegría. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.